Yo no sé cómo pude querer, cómo puedo pensar en el amor de ayer Si se fue haciéndome traición, dejándome un dolor aquí en mi corazón Pero sé que el odio es amor porque le perdoné y mi dolor cayó Y volví creyendo que ahora sí había un poco de amor Y no fue así, volvió a mentir, pensar que hoy vuelvo a llorar Música Yo no sé cómo pude querer, cómo puedo pensar en el amor de ayer Si se fue haciéndome traición, dejándome un dolor aquí en mi corazón Pero sé que el odio es amor porque le perdoné y mi dolor cayó Y volví creyendo que ahora sí había un poco de amor Y no fue así, volvió a mentir, pensar que hoy vuelvo a llorar